Un día notado con el outlet de Mago Modern Living. Es posible llegar a casa y envolverte en la comodidad y calidad. Visita el outlet de Mago, transforma tu espacio con estilo y relájate en nuestros sofás y sillones. En la zona outlet de Mago sentirás el confort de la armonía y las texturas de una amplia variedad de productos. Máxima calidad a precios excepcionales. Visita nuestro outlet de sofás y sillones, crea tu ambiente perfecto. Tu momento relax está en outlet de Mago Modern Living. Dormilón es tu taller del sueño, vuestro dinero rentabiliza hasta un 75% más. Colchones con la mejor calidad en sus materiales, innovación y diseño. Liquidamos stock en canapés, cabeceros, colchones, bases tapizadas. Somos distribuidores de Vultex, Sema, Caribbean, Picolín, con lo que la inflación a ti, Plim. Dormilón es tu taller del sueño, en Avenida Mediterráneo 320, junto a Hotel Vértice Almería y Mercadona. Te lo hacemos fácil para que duermas en un Plim. ¡Las llaves! ¡No! Ventos que nos roban la tranquilidad. Si necesitas un servicio urgente, piensa en la Rampla Cerrajeros. Abrimos todas las puertas 24 horas, los 365 días. La Rampla Cerrajeros. Instalación y venta de cerraduras, puertas acorazadas, cajas fuertes. Distribuidores en exclusiva de escudos anteocupan Gemini. Servicio técnico de IR para Almería y Provincia. Llámanos al 950-0459-45 o visítanos en Avenida Federico García Torca 180. ¿Sabías que el mayor congreso en turismo y economía azul se celebra en Almería? San Amplote espera del 15 al 17 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Infórmate en turismoazul.org. Promueve P.O. Worldwide. Patrocinan Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de Andalucía. Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería y Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía. Cultura Biker. Especialistas en modificaciones y transformaciones homologadas. Cultura Biker. En Bolígono San Rafael. Calle Belén 10. Huércal de Almería. Cuidamos de tu moto como si fuera nuestra. Son las 10 de las 9 en Canarias. Israel ha atacado cerca de 250 hospitales en Gaza. Lo ha denunciado la Organización Mundial de la Salud y asegura que cada 10 minutos muere un niño gazati. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras piden además que testen los ataques contra hospitales en la franja. Bombardeos que se han producido de manera generalizada en todo el territorio. Mientras tanto, en el plano diplomático, los líderes árabes de los países musulmanes de la zona se reúnen a esta hora en Riyadh para tratar la guerra entre Hamas e Israel. Adrián del Pozo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La República de la capital de Arabia es Qutí para discutir una postura conjunta. Ya antes de partir el primer ministro de Irán. Ha asegurado que es tiempo para la acción en la franja. Pero no hay nada que estar hecho. Mientras esta es la enclave. ¡Gracias!